hola 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 saluda bueno aquí estamos con un amigo y vamos a jugar una partida verdura bueno yo jugué hoy día pero bueno vamos a ver cómo nos va bueno bueno ya a ver planteamos planteamos yo voy por diamante y tú proteges o yo protege y tú vas por diamante porque hay este bloque que esto es una estructura de obsidiana aunque bajo mi opinión no queda tan bonito está bonito y se camufla con la cama qué casualidad vamos a esperar a conseguir otro 30 donde hay generador de diamante y está y me acaba de matar a una persona me retiro 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 tengo dos viene alguien no no persona 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 protege 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 mejor no pero me refiero a que proteja con bloques de lana necesito un diamante más y tenemos generador esta batalla por generador está muy rendida se van a se van a chetar un poco si vemos es que el otro está por los 100 en qué mejor o qué mejor o generador de 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 esto no de pociones o de diamante el de diamante el de este no más y luego mejoramos con cuatro más de diamante para ser un poco más autónomo si no tener que estar dependiendo de otra isla y tener que estar agregando cada segundo nuestro no guata no nos destruyeron la cama pero hay que protegerla como locos listo listo con esto resisto un par de golpes es que eso es lo malo anteriormente en bed war era mucho mucho más mejor ahora 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 hay pura comunidad hacker y troll no me digáis que no no me digáis que no 4 diamante tengo diamante tenemos diamante infinito y aunque aunque no sea algo muy útil es diamante infinito y eso me sirve si ahora esto va a genera esto genera diamante muy lento para ser sincero pero genera diamante me voy a hacer una espada de hierro y otra si vienen de nuevo lo es eso me gusta y con la ballesta también con la diferencia entre el arco y la ballesta o a u ¿extinguieron anual amarillo? no u ahora tengo un armadillo mira ahora tengo armadura de cueritos a me gusta rompería estos caminitos pero no yo estoy en este generador ¿cuántos diamantes tiene el generador de hierro? ya no, necesitamos 8 8 para generar para mejorar más el de diamante y así tener más diamante más rápido sí, eso es lo único malo pero simplemente yo luego cuando me pidas algo yo te hago una muralla en 5 segundos oye, luego yo te hago una muralla yo te hago una muralla en 4 segundos si soy una luego te hago una muralla en 4 segundos ok, mejora el que tú quieras mejora lo que tú quieras ya, pasa los diamantes tengo 5 con esto da 8 si mal no me equivoco me va a gustar un poco más chelo 9 ¿qué mejoró? vamos a mejorar yo creo que el de alemón este si, aunque sea un desperdicio creo que no, ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿pa' qué? yo, ok ahora que tenemos un generador de S de diamante más rápido esperemos para poder mejorar el generador de hierro y luego mejoramos otra vez el de diamante y luego también y también hay que hay que mejorar voy por allá ah, bueno ya vamos a habilitar esto que quiero ver por qué sirve pociones de de resistencia de velocidad me encanta ahora sí bueno, pasa ahora sí que estamos más protegidos momento momento Latam momento de protegerse no sí sí lo sé de hecho lo sabía pero no muy bien bueno yo estoy yo estoy protegiendo estos lugares a ver pasa, pasa acá ¿cómo no me lo tiraste? 60 creo no sé tú quieres dame diamante yo voy a ir por diamante acá vamos a ver cómo no va que con sí 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 ya y ahora mejoramos te mejoro el daño el ataque o generador de hierro y luego en la próxima de generador se mejoró el con TNT nomás con harta TNT y ahí se muere yo mientras ah bueno yo mientras estoy intentando hacerla como una muralla que tape todo y aunque no sea muy útil la muralla al menos me sentiré un poco más seguro que no tener que no tener muralla lo único malo de la muralla es que tapa como entradas pero bueno no puedo no puedo se me murió no lamento no 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 para que esté más segura esa esa varita no sepa que sirve es buena rayito rayito láser listo ahora hay que nada pero me gusta que no nos demos cuenta que estamos grabando porque literal ok le da como un toque más de naturalidad si pues hay como si yo siempre cuando estoy grabando a veces como que nunca como que me animo al 100% como ando así como nervioso así como como que ando emocionado pero cuando uno no se da cuenta que está grabando y simplemente juega tranquilo si eso si cuando uno juega con amigos uno se divierte el cambio cuando yo juego como ejemplo rap yo solito igual da igual es como además de no así si yo simplemente casi nunca avanzo fuera de cámara así protección nivel máxima lo mire pero se va a morir antes que es esa cosa murió ya hay que proteger un poco más la cámara ahí está con esto tienes un diamante ya tiene el diamante al máximo cura no tampoco de hecho cura bastante así gracias tú recolecta la piedra si acá tenemos tengo como mil de hierro vamos a recolectar así 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 que yo sepa vamos a echarle en lugares en lugares bueno no hay que echarle en lugares así como tonto hay que gastarla bien de hecho esto curioso en la serie de raf me encontré con un jabalí y ando como no si no es spoiler ando como what que se hace con eso de hecho no sé si es un jabalí porque es un ser de todo yo tampoco yo yo conozco muy poco sobre raf y no sé si es jabalí que ataca o no lo único que conozco sobre raf es como que tienen que hacerse una antena y así como irte a si igual me está igual bueno chau protégete cuídate vamos a mejorar esta resistencia una alarma de estas me voy a hacer globos me voy a hacer esto del topes watch y me hago la wizard staff ahora sí soy agustín con el palo no sé qué es tovarita mágica oh my god tira bolas de fuego ah bueno yo planteo hacerme una armadura de diamante o algo no me llegó pensé que era un enemigo y andador espada espada diamante yo creo me haré unos globos yo creo también con los globos podemos sobrevivir alto con dos globos basta y sobra no sé mejora lo que te alcanza falta 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 mejorar uno más de espada y uno más de armadura no sé si yo creo que también está bueno pero yo yo creo que me haré una de de invisible yo me haría una de una de no sé no se puede hacer una esfuerza así que no me gusta oh siplini siplini nada para qué vamos a hacer siplini si ya ya tenemos acá voy contigo que hiciste tienes suerte que esto tenga arcilla vamos a hacernos bloques de obsidiana de revisión vamos a colocar una nueve ve nomás yo me hice algo para parar el tiempo no sé para qué sirve no sé no me da no sé si se gasta se lanza eso es un aspecto lanzable no sé para qué sirve a ver yo creo que vamos a hacernos un par de teslas si teslas aquí vamos a otro tesla acá otro tesla acá otro tesla acá otro tesla acá otro tesla y otro tesla acá si es un auto aquí ve me hago otros globitos para seguridad para prevenir la muerte inminente luego tienes mucho tienes diamante tengo cinco ya necesito necesitamos veinte y con eso estaríamos full mejorado todo y luego solo faltaría conseguir armadura armadura de negrite de almeralda y espada esmeralda estaríamos a ver si hay que tomarnos la foto pero puede que puede que luego venga otro reijar acá y no me hizo bueno si de hecho hay no porque recuerda que cuando estábamos full diamante éramos como cuatro personas que estábamos las cuatro encerradas en bloques y todo en una base no no vamos a intentar vamos con recientos y tanto es que empaque la muralla si ya estamos no yo me encargo de la muralla la muralla es muy fácil es muy fácil de hacer eso simplemente colocar millones si me di cuenta casi me dispara una bola de fuego me di un patatudo si pero me que van a hacer son nudos cuando cuando agustín dice que son nudos y llegan borbandeando con todo lo que saben que saben que me enojaron mi varita de mago la varita de mago de nuevo re f para activar la electric carval o como sea que se llame y la vamos a tirar por allá chau ah no tiene un tiene un alcance no es como cheta tiene un alcance no es como no es como que la puede lanzar al otro país yo sé que podía lanzarla al otro país ya estaba bailando a ver avanzamos por acá avanzamos por acá avanzamos por acá ves y te acabo de traer la primera muralla y ahora voy a crear el centro de la muralla porque tengo que traer ahora como un cuartel en la muralla para poder subir acá arriba y poder bombardear desde la muralla a ver mientras avanzamos acá y mira no sé me da igual sinceramente buena mejor ah bueno y ahora para qué me gasto mi 15 ok quien es esmeralda sabes que vengo me voy a ir a los momentos reízo vamos a ver cuántos tnt me alcanzan 10 tnt ok no simplemente vamos a ay no si viene alguien viene alguien viene alguien con globito viene alguien me voy a ir me voy a ir me voy a ir me voy a ir necesito lanzar mi bolita para saber para qué sirve y y y cus y esa persona empezó a tirar como mil diamantes necesito ayuda gabri o como sea que te llamé si fue como un ataque tengo muy poca vida no vamos a vivir defiende tenemos que morir dignamente esta persona es como andan morre a ti oye salí con vida y esta persona y ahora tengo 40 diamantes pensé que eras tu es que cuando yo me di cuenta yo era muy tarde y pensé que eras tu no me di cuenta es que como tu igual estabas con diamantitos ok este creo que es el peor mapa porque es Superman bueno vamos a ir dejando este episodio hasta acá si quieren más más ven jugar con mi amigo si les gustó den like no voy a pedir que se suscriban porque no así que eso chau chau